Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Xeneko trayéndote otra reacción más. En esta ocasión nos fuimos con esta niña llamada Alfreli Urquiola y va a interpretar la canción No Me Queda Más. Recuerden que voy a tener que hacer pausas por motivos de copyright y recuerden regalarme un like, que es muy importante. Le mando un besito y un... Ding dong. A todos ustedes. Ya, tú chave, vamos allá. No me queda más Uff Que perderme en un abismo de tristeza Y lágrimas No me queda más Increíble Aguantar bien mi derrota Y brindarte felicidad Debe de ser papá porque se le ve ahí que está súper conmovido No me queda más Si tu regreso hoy sería Una imposibilidad Se acaba de pasar esta niña Muy bonito le quedó ese falseto Tan suave Qué bonito de verdad Y la niña entró interpretando Con sentimiento De una vez Va muy bien Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Wow Guarida Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Y tiene que verte conmigo Y tiene que verte conmigo Señores Qué tal Interpretación Estoy vuelto loco con esta niña Lo está haciendo excelentemente bien De hecho Está haciendo la canción A su manera Y el timbre de su voz Va muy encajada Con la canción Le queda muy bien Y estoy en shock Con esta interpretación Muy bonita Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa Qué linda Porque esto sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Aunque siempre lo renuncies Para mí Fue lo más bello Demasiada Yo tenía una esperanza En el fondo de mi alma Que un día Te quedarás tú conmigo Yo guarida Una ilusión Que alimentaba el corazón Mi corazón Y tiene que verte Como un solo amigo Yo que viví enamorada Increíble Eso me llegó Al corazón Lo que acaba de hacer ella No se me nota Pero tengo los ojos aguados De verdad Que me está llegando Mucho la canción Qué bonita interpretación Estoy sorprendido Creo que su voz Es muy hermosa La de esta niña Creo que esta niña Logró atrapar al público Con esta canción Estoy seguro Porque esto sí fue El amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncies Para mí Fue lo más bello Fue lo más bello Increíble 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 Una canción de Selena De una gran artista Mexicana Que a una fanática Le quitó la vida Una pena Pero una gran artista El día de hoy Sus canciones Siguen conmoviendo Y le siguen gustando A muchas personas Señores La interpretación De esta niña Fue muy hermosa Creo que lo logró Pero súper bien No desafinó Su matiz de voz Fue muy suave Muy bonita Muy diferente A la canción original Y eso es importante En un artista Que le dé un toque Diferente A una canción De otro artista Eso lo hace único Para mí esta canción Fue un Ding dong Muy chula Señores Si desean más reacciones De la voz kit Déjenmelo ahí abajo En los comentarios Y yo con gusto Lo voy a hacer Ya tú sabes Recuerden apoyar El canal solamente Dejándome un like Y suscribiéndose Y con eso Me pagan Así que ya tú chaves Esto es Cheneco Show